La espontaneidad y el carisma es un papel fundamental para ser un modelo integral Así que estos dos personajes nos van a dar detalles de cómo ellos han sido tan integral Para tener punto en esta competencia Hola Guapura, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo estás? Oye, estás muy radiante Gracias Hermano, ¿cuál es tu nombre? Jefferson Jefferson, ¿dispuesto a responder todo? Todo a lo que venga ¿Sí? Sí ¿Se dice? Sí, se dice A ver, cuento Pero empecemos por lo más fácil para que ustedes se vayan preparando y todo este tema Fere, ¿cómo llega NextLatinModel a ti? Pues siempre tuve de niña esas ganas de ser modelo Y pues mi tío apoyándome siempre en todo Yo tío, quiero entrar a una agencia, quiero ser modelo, quiero surgir en el medio Y así me encontré con NextLatinModel ¿En tu caso, Jefferson? Bueno, en mi caso fue algo de que Desde que yo tuve infancia siempre he querido participar y pertenecer a la agencia Y fue algo que me llevó a inscribirme a la parte de la agencia de NextLatinModel y luego meterme en el concurso de NextLatinModel para vivir mi primera experiencia como modelo Y ahora que están viviendo esta experiencia, ¿qué es lo enriquecedor que se lleva? Bueno pues todos los conocimientos que uno pudo haber absorbido en el tiempo, mis amistades, de cada uno me llevo algo y me invito toda la amistad Pues este concurso no me llevo, ya yo siento ganador en esta parte porque me llevo una amistad de todos mis compañeros, de cada uno de ellos Me voy con esa grata alegría de tener cada día más amistades y compañeros como la de ellos, como hice mi compañera Saire Como siempre tenemos que sacrificar algo para poder lograr los objetivos y siempre ese es como el triunfo Les pregunto algo, ¿qué han sacrificado para estar aquí? ¿Qué es lo más difícil? Bueno, en mi caso saber el tiempo, distribuir bien los tiempos de cada cosa para no desenfocar una cosa de la otra Yo es gracias a ti, sacrificar igual el tiempo, diríamos que siempre hay que ser responsable en esta parte del modelaje Por lo menos yo dejo parte de mi Ignacio, parte de no salir tanto, siempre enfocarme en la meta que es ser un modelo ¿Qué tal les va en la cocina? No lo pensaron ya, ¿qué tal les va en la cocina? Más o menos, me defiendo ¿Cuál qué porcentaje? Un 70% No, pero no te va mal No, me defiendo ¿En tu caso? En el 80% Ganate por un 10 Le sé full cocinar, sé mucho, mucho, me gusta la cocina Chicos, llegó el momento ese en que ningún participante quiere responder ¿Están dispuestos al guión virtual a la pregunta que surge acá? Sí, pues La que yo elige aquí, aquí está Le tocó fácil, yo se la voy a cambiar, yo se la voy a cambiar porque le tocó fácil Dice ¿Qué ropa o calzado no puede faltar en tu clóset? No, ese facilita, quiero ponerlo otra vez difícil A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por acá, por acá, por acá Aquí dice ¿Cómo cambiarías el estilo de vida que llevas? Bueno, pues dejando cosas que de pronto salidas, cosas que a lo mejor se desvían un poco de lo que me estoy enfocando en estos momentos. ¿En cuáles? No sé. ¿El amorcito de aquel o qué? No, ese no cambia. ¿No? No, con él sí me quedo. Con salidas, que las fiestas, amistades de pronto que no... ¿En cuáles? Sí, total. ¿Personas que no aporten en mi vida para positivo? Vaya, vaya. ¿En tu caso? Personas que no aporten primero, principalmente en mi vida, igual como mi compañera. No es que lo digas igual, pero todo es igual. Como personas que no aporten, pues salidas, pues cosas que no sean buenas para nuestras vidas. Y siempre, siempre enfocarse en lo que uno quiere, en la meta de uno llegar. Ser una persona muy sencilla, muy amable y muy respetuosa ya. Es la parte que va a poner. Les tocó fácil, les tocó fácil esa pregunta. Pero bueno, en otra ocasión la hacemos la más difícil. Redes sociales, chicos, para estar pendientes. Chayret 7 Chayret 7 Jefferson Romero 23 Seguimos con los otros participantes. Chicos, y seguimos mostrándoles los participantes de Next Latin Model en esta cuarta edición. Pues ya tengo la oportunidad de conocer a Levitt, quien participó en otro certamen. A Milton, que lo conozco a través de las plataformas digitales. Y aquí está Estefania, una mujer radiante y espectacular. Hola, guapa. Estás rodeada de tanto caballero. ¿Ya pediste ese deseo? Sí, siempre. ¿Lo puedes compartir? No. La gente cumple, ¿verdad? Obvio. Hay que mantener un secreto para que se pueda cumplir. Así en secreto te están preparando para trabajar en esta ardua competencia. Levitt, bienvenido nuevamente. ¿Cómo vamos? Ya, gracias. Estamos excelentes. Gracias a Dios. ¿Cómo va esa ardua preparación? Cuéntame. Uy, muy fuerte. Una preparación muy dura para poder salir victorioso en este nuevo proceso que llevamos. Wow, Estefania, yo creo que, más que creer, estoy seguro que has dejado muchas cosas para estar en esta competencia. ¿Cuál de esas has tenido que sacrificar para darle al 100.1 en esta edición de Next Latin Model? Bueno, yo pienso que lo que he podido como sacrificar sería como mi rutina diaria, de ser disciplinada en el gimnasio y otras cosas. En tu caso, Milton, porque yo siempre te veo muy activo en redes sociales. Cuéntame, ¿qué te ha tocado sacrificar para llegar a esta competencia? Me ha tocado sacrificar muchos planes, viajes, entre otras cosas. Entre otras cosas, cuéntame, cuéntame, porque aquí tenemos que explotar todos. No. Primicia, ¿algo, algo, detallito ahí? Eh, un pequeño ejemplo, ahora mismo están mi pareja y mis amigos compartiendo un plan muy chévere y pues yo estoy aquí a la espera de mi entrevista. Ay, pero eso es sacrificio y se ven los logros porque si ganas, pues este es un logro para ti, ¿no? Claro que sí. A ver, cuéntame, ¿cómo toma tu familia la noticia cuando dices, quiero hacer partícipe de este importante medio de la agencia de mostrarme como modelo como algo integral? Bueno, la verdad yo siempre he tenido apoyo de mi familia, lo que sí es que tomó un giro bastante grande porque yo me estaba preparando para ser fisicoculturista y de la nada ser modelo así de alta costura o sorprendió bastante porque siempre he sido de deportes y no tan delicada. Ok, ¿por qué se cambia de un momento a otro? Pues, la verdad, siempre se ha considerado pues una mujer delicada y todo y poco musculosa, o sea, yo vengo a cambiar eso aquí. Te estás preparando arduamente, así como se está preparando también Milton, cuéntame. ¿Cómo es esa rutina de gimnasio? Ok, pues dándole, esto es algo nuevo para mí, el modelaje, pues nada, con toda la actitud y con todo el desempeño. David, por ahí te veo viajando, cuéntame, ¿qué haces por ahí? Ah, mostrando tu cuerpazo y también te veo como modelo también en muchas marcas. Oye, gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de ser modelo de otras marcas y pues los viajes nunca faltan, he estado viajando bastante por todo el país y pues a disfrutar porque eso es lo que se puede hacer. Eso es lo que se puede hacer, llegó el momento del guión virtual, pero ya yo había seleccionado una y les tengo otra adicional, por acá, ahí sí. A ver, a ver, por acá, ¿prefieres viajar al futuro o al pasado? Pues, al futuro o al pasado. Dijo que al pasado. ¿Por qué? Porque, no sé, hay cosas que me gustaría de pronto no haber hecho aquí, viera. Por supuesto. Yo viajaría al futuro. ¿Por qué? Porque siento que volver al pasado es volver a meterlo dentro de la vida. Preferiría al futuro. Tú, Levi. Bueno, yo pienso un poco similar a mi compañero. Yo viajaría al futuro nuevamente, al futuro. Porque en el pasado no me gustaría cambiar nada de lo que ya me ha ocurrido. Pues, eso es lo que me hace estar aquí donde estoy y seguir adelante. Y seguimos disfrutando de estos participantes aquí al norte de la ciudad de Barranquilla. Porque los autos, las motos, los perros, todo hace parte de este importante certamen. Porque aquí estamos nosotros en el Caribe con esos platos típicos, espectaculares. Que eso es lo que vamos a hablar. Cuéntame, ¿qué te ha tocado sacrificarte la comida para ponerte así fitness? ¿La salchipapa? Ay, sí. La hamburguesa. Las papitas de McDonald's. Entendida. Yo sé que tú pecas porque yo te reviso en redes sociales. Cuéntame, ¿lo has sacrificado? No. En realidad, yo como de todo. Tengo la dicha de no subir de peso tan rápido. Tú, Levi. No, pues mi parte también es un poco particular. Porque yo como también de todo y siempre me mantengo en línea. Llegó la pregunta final. A ver. ¿Con qué personajes de película o libros más te identificas y por qué? Con La Mujer Maravilla. ¿Por qué? Porque ella no sabía el potencial que tenía hasta que lo explotó. Pues en realidad con ninguno. Porque yo siento que cada persona es única y cada persona tiene los suyos. Entonces no me identifico con nadie. Lo pensó. En tu caso. Pues yo sí me identifico con lo que es Pantera Negra. Pues me gusta lo que es su sencillez, su humildad y más que todo lo que siempre es cuidar a su pueblo. Siempre está protegiendo con esa razón de que quiere estar siempre en la lucha por proteger a su pueblo. Eso me gusta. Nosotros nos vamos, pero sin antes irnos. Regalarnos redes sociales. Bueno, yo aparezco en redes sociales en Instagram como Levith Blanco y en Facebook como Levith Alejandro Blanco Torre. ¿Tu caso va a apurar? Bueno, yo aparezco como Esteji Duarte 26 y en Facebook como Estefania Duarte. Ok, yo aparezco en Instagram como Milton Ramos 27. Así es, esos son Neslatimoda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!